Yeah, we lost my brother Pablo People say, you know, just move on Yo, tengo Calderón, un man, dos bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera Calderón o más Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi cocelito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primera y me tratan de segunda A su nena le encanta comer negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, por este reto me lo han dao Era ya lo que cheleo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron, más los veo Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato A mi me arrastraron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, de que me están juzgando Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Fumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este reto me lo andao Oye, a la gente le encanta sacar pellero Otro por profesión, otro por bochinchero Sal a la sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trasaste, te superaste Pero te olvidaste Que papá upa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle, callejón El bandido calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde le voy